Está valorado en millones de dólares y el ejército israelí asegura que es un sistema potente y fuerte pero, ¿qué es y cómo funciona realmente el escudo antimisiles Cúpula de Hierro? Desde el inicio de la operación Borde Protector, Israel asegura que el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro ha interceptado 72 de los más de 320 cohetes lanzados por Hamas. Este sistema comenzó a operar cerca de Beersheba, una ciudad al sur de Israel en abril del 2011. Fue desarrollado por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems y contó con la colaboración de los Estados Unidos, un vídeo publicado por el diario británico The Telegraph resume en 60 segundos qué es y cómo funciona este escudo antimisiles. La Cúpula de Hierro es un sistema de defensa israelí de alta tecnología. El sistema está destinado a interceptar misiles y es capaz de detectar el lugar de impacto del arma enemiga. Además, únicamente lanza misiles si detecta peligro para una zona con población civil. Actualmente hay desplegadas en territorio israelí siete baterías que componen el escudo. Cada batería del sistema está compuesta por un centro de control, un radar y tres lanzadores con 20 misiles cada uno. Cuenta con proyectiles de 3 metros que están cargados con 10 kilos de explosivos que interceptan los cohetes lanzados hacia Israel y es capaz de interceptar cohetes y obuses disparados desde distancias de entre 4 y 70 kilómetros. Se trata de un sistema antimisiles realmente costoso. Cada uno de sus misiles cuesta 50 mil dólares. Por si eso fuera poco, se estima que Israel ha invertido más de mil millones de dólares en la Cúpula de Hierro, pero también Estados Unidos ha respaldado económicamente el sistema. De hecho, tan solo este año Washington ha destinado 235 millones de dólares a este escudo antimisiles. ¡Gracias! ¡Gracias!